Muy efectiva la Fiscalía de Luz Adriana Camargo con los opositores, por Vicky Ávila a través de su cuenta de x arroba Vicky Dávila H. En su administración llamaron a juicio a Álvaro Uribe, la primera y gran decisión de su gestión. Ahora se conoce que indaga la campaña de Federico Gutiérrez, también de oposición. En cambio, las investigaciones contra la campaña de Petro por posible financiación ilegal, que estaban listas para imputación y compulsa desde febrero, no avanzan. También está plenada, inexplicablemente, la nueva imputación contra Nicolás Petro, hijo del presidente. Aunque el fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso, anunció la imputación hace más de un mes, hasta hoy, nada. Nadie da explicaciones. El escándalo de corrupción de la UNGRE también ha sido manejado por esta Fiscalía con un muy bajo perfil. Tanto que la fiscal Camargo dijo públicamente que sus fiscales que investigan el caso no lo han informado. La Fiscalía va a paso tortuga, aunque las denuncias de Humeo López Islein y Elpinilla salpican gravemente a los ministros del Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, al igual que al director de la DNI, Carlos Ramón González, entre otros altos funcionarios. A Laura Sarabia tampoco le han definido la situación jurídica por el caso de la niñera Maren Mesa, víctima de un polígrafo irregular y hechuzadas. No olvidar que el ministro de justicia reveló que estaban viendo con la Fiscalía cómo dejar libres a todos los de la primera línea presos. Camargo aceptó que estaban estudiando el tema, y no se negó de plan. La única idea brillante en la fiscal Camargo hasta ahora ha sido ofrecerle el principio de oportunidad a los hombres culpables de violencia intrafamiliar, que siempre serán potenciales feminicidas. Francamente, ¿qué planes tendrá la fiscal Adriana Camargo?